Piso el tablero, no piso vuelo, es felicidad contenta. Solo el suspiro dura el alivio y retorna la tristezas. Este fin era la alegría, permanente el dolor. Un beso tierno abraza un cielo, parece dicha perpetua. Un solo metro, de ella me alejó, se derrumba en mis terletas. Es el fin era la alegría, permanente el dolor. Es el fin era la alegría, permanente el dolor. Un solo metro, de ella me alejó, permanente el dolor. Muchas gracias.